con la posibilidad justamente de que tanta gente, lo que pasa es que acá pasa esto, lo voy a decir así, a calzón quitado bien groseramente, si uno por ahí graba, después sube, quizás a algunos se les haga muy cómodo no participar de la clase porque tal vez después me veo el video, y eso no es la mejor, no estaba buena como opción, entonces ahí me genera acá el dilema, si lo hago, lo subo, para los que realmente por cuestiones de fuerza mayor no pudieron estar, o si genero una cuestión de comodidad, se las hago fácil a los que no están, y los que están van a decir, bueno, yo que estuve el anterior, la próxima no estoy porque después veo el video, se entiende el dilema en este caso. Mira, si tenés razón Camila, pero bueno, si no es raro que haya mucha gente todavía sin entrar, ¿están pidiendo por el grupo todavía la contraseña, eso? No, no, por ahora, no, es un mensaje yo en mi caso. O sea que los que estamos acá son los que somos, bueno, vamos a empezar porque si no. Bien, una aclaración con respecto al martes que viene, que va a ser asincrónica, no vamos a tener un encuentro asincrónico acá cara a cara simultáneo como estamos teniendo en este momento, sino que va a haber una serie de materiales subidos con los cuales van a interactuar, que un poco es simplemente para darle cierre, también tiene que ver con eso, así que va a ser para alguna actividad, alguna lectura complementaria, algún refuerzo, alguna aplicación, digamos, de presentación, que más que nada surja de lo que hoy pase, de la relación que hoy tengamos en relación al texto de Vitales sobre eso, sí, digamos, y lo que hoy reflexionemos en función de todo lo que vieron con el profe Salerno, y de lo que van a ver hoy miércoles a la tarde. Así que la clase que viene, no hay clase en estos términos sincrónicos, debe haber un descanso mental, sí, digamos, va a haber material subido en el campus con lo cual ustedes tienen que hacer alguna actividad. ¿Eso queda claro? Perfecto, después ya, el otro martes, ya el otro martes y volvemos a tener encuentros sincrónicos. Siempre que podamos vamos a tener encuentros sincrónicos. En algún momento, por alguna cuestión, como este momento que estoy haciendo una capacitación que me está afectando los martes, estos dos que tengo, el de ayer y la que viene, o porque, nada, sea necesario, digamos, por alguna otra cuestión, van a ser encuentros asincrónicos. O sea, se van a encontrar con el material, en el campus. Si no, va a ser así, en esta modalidad. Perfecto, siendo 22, 21, digamos, en realidad, vamos a dar inicio. De lo que estuvieron viendo con el profe Salerno, ¿qué pasa con SOSIR? ¿Qué pasa con la lingüística? ¿Qué pasa con el par significado-significante? ¿Qué pasa con los principios, la arbitrariedad, linealidad del significante? ¿Qué pasa con los enfoques, diacrónico-sincrónico? ¿Qué pasa con la lengua, si la pensamos en términos de mutabilidad y mutabilidad? Esto va a ser el repaso que vamos a hacer hoy. Así que, bueno, en principio, escucharlos. Ustedes dirán, ¿Quién se anima, que no sean siempre los mismos, a comentar algo acerca de lo que tiene que ver con el signo lingüístico? Este, ¿no? El diádico, diríamos. A diferencia del que ya repasamos en la clase anterior, es que era el diádico de Piz. En principio, ¿resulta más fácil el signo diádico de SOSIR que el de Piz? Más o menos. Me parece más fácil el de Piz. Claro. En mi caso, más el diádico, el de Piz. Pero este, con unas pasadas, lo de varias veces, creo que lo vas a ir entendiendo de a poco. Pero es como dice Flor, tiene su complejidad también. Claro, pero en principio, digamos, pareciera que es más sencilla la comprensión del diádico, justamente porque por la complejidad, digamos, hay un elemento menos. Y después, bueno, bueno, también SOSIR, digamos, es mucho menos implicado que lo que es este muchacho. Piz, digamos, que hablaba como en otro idioma. Hablaba, de hecho, en otro idioma, quiero decir, hablaba con una jerga académica que era imposible. Si ustedes ven los papers, digamos, originales son... Nada, la otra del traductor, en ese caso, es realmente un acto mágico. Un poco, muchachos complicados y los hay. Bueno, vamos a... Nada, voy a compartir un power, digamos, muy, muy cortito, primeramente de repaso, de refuerzo de las ideas. Y después de compartir este power, yo quiero escuchar más que nada a ustedes. Porque lo importante, digamos, acá no es que por ahí repitamos ya lo que se dijo en términos de teórico, sino a ver el tema, digamos, de cómo ustedes se apropian, interpretan, el enfoque teórico, que es después lo que les va a servir para contestar o no en buenas condiciones, el parcial. Así que un mero repaso, yo ahora les voy a compartir... Gracias. Bien. Bien. ¿Están viendo? Sí Sí, sí, se ve Perfecto Qué lindo momento porque se tilde la aplicación ¿Están viendo? ¿Están viendo? El principio es que acá tenemos este buen hombre, Ferdinand de Saussure Suizo él Y uno de los padres del estructuralismo Fíjense que Lo que nosotros conocemos Como el curso de lingüística general En realidad nunca lo escribió Saussure, es un lindo ejemplo De lo que tiene que ver con Lo que tiene que ver con Propuestas semióticas Y análisis semiótico ¿Por qué? Justamente porque el discurso Casi fundamental Lo que llamamos semiología En ningún momento fue pensado por Saussure Como libro Ni como una propuesta programática Sino que en realidad Era un curso de filología Que él dictaba Y que este par Bailey y Scheher Que es imposible de pronunciar Compilaron De las clases que había Escrito justamente Las que editaba Perdón En forma oral Saussure Y compilaron Un librito Con lo cual En este ejercicio De traducción Entre las notas Gráficas Las notas De cuaderno Que hacían Estos dos alumnos Bailey y Scheher Está lo que nosotros Conocemos como El pensamiento Saussureano Que no hay más ni menos Que Uno de los padres fundadores Lo conocemos como Semiologías La semiología estructuralista En lo que da Origen inclusiva A la estructura Estructuralista A la estructuralismo Perdón Como perspectiva teórica Pero bueno Que después Obviamente Cuando la comparamos Con la vertiente Sajona de Peirce Es la que de alguna manera Pierde En la batalla En su momento Tiene Muchísima Repercusión teórica Y todas las investigaciones Serán en la estructura Estructuralistas Pero bueno Después Por lo menos En la disciplina Semiótica La perspectiva De Peirce Es la que De alguna manera Trasciende Y un poco La de La de SOSIR Queda Como reducida A unos buenos principios Para algunos casos Pero pierde en términos De lo que sería El enfoque Semiótico ¿Me siguen? ¿No estoy viendo? Sí Sí, profe Bueno Una de las premisas Fundamentales Digamos Que establece La perspectiva teórica Digamos De SOSIR Es esto De que Es el punto de vista Que crea el objeto Contra cualquier Lógica Digamos Inmanentista De que los objetos Existen en la realidad Digamos Y son lo que son Entonces En términos subjetivos De lo que es el humano Quiere decir que Él va a plantear Una teoría Donde aparece justamente El componente psicológico ¿No? Él Entiende Digamos Esta explicación En términos Psicologistas A diferencia de lo que Lo hacía Peirce ¿Se acuerdan que Era un enfoque Lógico El de Peirce Bueno, acá sí Hay un enfoque Digamos De psicologista De parte de SOSIR Y establece Que es el punto de vista Y crea el objeto Y el objeto No existe como tal Sino justamente La mirada El enfoque Es lo que Hace aparecer Hace manifestarse Al objeto En estudio En este caso Para él ¿Cuál? El lenguaje ¿Sí? A él le interesa Digamos El lenguaje Le interesa De ver Cómo se construye La perspectiva Digamos Social Que habilita Que haya Un sistema Lengua ¿Sí? Le interesa Ver Sobre todo Lo que tiene Que ver Con los discursos Orales Que pasa Con el habla Con la apropiación Del habla Entonces Bueno Tenemos Justamente Acá Como contenedor De su perspectiva El lenguaje Hablado ¿Sí? El lenguaje Hablado Ese proceso Social Digamos Esa cuestión Que él llama Heteróplita Esa cuestión En algún punto Inaccesible Que es Es parte Del todo Social Y de su Proceso Y de su Actuidad Después Él tiene Que empezar A analizarla Entonces ¿Qué dice? ¿Qué acceso Le podemos Dar A algo Que es Heteróplito ¿No? Que es Heterogéneo Que es difícil Acceso Que es muy Complejo Que no se Puede Acceder Que no Podemos Entrar Bueno Establece Justamente La entrada A partir De un Sistema ¿Cuál Les parecería Que sería El sistema? Vamos Que fácil Sí La lengua Perfectamente Obviamente El sistema Es la lengua Entonces Del todo De ese proceso social Completo Que es el lenguaje El principio Organizador Lo que permite La entrada Al lenguaje Para comprenderlo Para analizarlo Para hacer lo que es La metacognición El análisis De la lengua Las formas Que tenemos De habla De comprensión De interpretación De lo que es El mundo Que está ahí afuera Es una lengua Un sistema De repertorio Un sistema Linguístico Repertorio De signos Que están ahí Para echar mano Dice Eso sí ¿Y cuál sería Digamos Si tenemos El lenguaje Digamos Como ese Contenedor Complejo Heteróclito En algún punto Caótico Y tenemos A la lengua Como sistema Ordenador Principio Ordenador Acceso Puerta De entrada Que permite Justamente Su análisis La clasificación La taxonomía El desglose La comprensión Digamos De los fundamentos ¿Qué sería Entonces El habla? El uso Con respecto De la lengua Bien Por ahí Escuché Como superpuesto Pero sí El uso Dijeron Concreto Perfecto No sé si esa es la palabra Pero bueno Exactamente ¿Y por qué Digamos La plantilla Dice individual? ¿Por qué refuerza La cuestión De individual? Porque hay Distintos modos De usar El habla Y depende De cada persona Supongo Claro El habla Justamente Es esa apropiación Apropiación Diferencial Que hacemos Cada sujeto Hablante Cada sujeto Hablante Hace una apropiación Diferencial De lo que es El sistema Lengua El sistema Lengua Es social Es compartido Por todos Es el repertorio Es el que echar mano Y esa apropiación Y esa apropiación Esa apropiación Esa apropiación Que por ahí Difiere En tonalidades Pero también En elecciones Y preferencias En forma En lo que tiene que ver Con 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 ¿Qué utilidad Le doy A ese sistema Lengua Es la apropiación Individual Es lo que nos Diferencia A todos Lo que en todo caso Tenemos en común Es que usamos Un sistema Lengua Un sistema Que es compartido Para todos Que es colectivo Un sistema Que está ahí Disponible Dice La apropiación Individual Entonces Es el habla El uso Que hacemos Individual Con nuestros Matices Con nuestro tono De voz Con la inflexión Con el ritmo Con la cadencia Todo lo que Y aparte Con la elección Digamos No solamente Cuestiones fonéticas Y no solamente Cuestiones fonológicas Sino también Las elecciones Que hacemos Como hablantes De cómo organizar Las frases Más allá De la estructura Gramatical La sintaxis Que ordenan Desde la lengua Que son parte Justamente De las leyes De la lengua De las reglas De la lengua Y que ordenan Que Para cuando veamos Justamente El principio De la enalidad Del sistema De lengua Justamente Vamos a caer En eso En esa ordenación Que hace el sistema Lengua De lo que es Lo que tenemos Ahí disponible Para poder hacer La apropiación Individual Que es el habla Después justamente El habla No es que Todo el mundo Esté hablando En lenguaje Diferente Sino que Lo que hacemos Es una apropiación Diferencial De ese sistema Que está disponible Hasta ahí ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe Sí, profe Sí ¿Preguntas? Entonces ¿Quedaría Como la lengua Un sistema Y el habla Sería todo Todo el sistema No Una cosa así No, no, no La lengua Es el sistema La lengua Es el sistema Que tiene Reglas fijas Fíjate Toda la estructura Gramatical Sintáctica ¿Sí? El uso De los verbos Los tiempos Esa es la lengua Digamos ¿Sí? Y el habla Es la apropiación Que hace el hablante Particular Es la apropiación Subjetiva Que hace el hablante Particular De ese sistema Eso de lo que se refería Al tema De la combinación Del órgano Del cuerpo Es una habilidad Del cuerpo ¿Eso? Sí, sí ¿No quiere el habla? No, no, no Eso tiene que ver Digamos Con la cuestión Más de oralidad Digamos Y el sistema fonológico O sea Mirá Fíjense justamente Es la placa Que sigue Para que se vea Lo que está preguntando La compañera Sí Dice Es un proceso psíquico Es imagen acústica Digamos Que después involucra Un proceso fisiológico Que el sistema de fonación O sea Que permite Que emitamos sonidos Sonidos articulados ¿Sí? Esa es la manifestación Física Digamos De lo que es el lenguaje Y en ese proceso físico Que es el sonido Que va Desde el sistema de fonación Al sistema auditivo Y que genera En esa mente Del hablante Una idea ¿No? Esa idea que después Nosotros traducimos Como significado Significante Imagen acústica Y la idea O concepto ¿Sí? Pero Lo que estamos diferenciando Acá Es que es el lenguaje Lo que nosotros llamamos Lenguaje Fíjense que Es el lenguaje En términos lingüísticos Después hay Otro montón de lenguajes Que por ejemplo Lo que es lo que estudia La semiótica ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profesor Acá estamos en lenguaje En términos Justamente lingüísticos ¿Sí? Lo que tiene que ver Con el uso De la lengua Ahora Si el lenguaje Es toda la actividad Todo el proceso humano De comunicación Pero es Tan heteróclito Tan caótico En algún punto Tan inaccesible Socir lo que encuentra Como instrumento Es el elemento estable El elemento sistema Y es el sistema Justamente Que permite El acceso A eso Que de otro modo Sería muy difícil Que es el lenguaje Ahora De ese sistema Lengua ¿Qué hace cada hablante Particular? Cada sujeto hablante Hace una apropiación ¿Qué significa Hace una apropiación? Hace un uso Diferencial Particular De ese sistema Lengua Y recién yo decía Hace un rato Que el hecho De que sea una apropiación No quiere decir Que cada uno Hable como que se le cante Porque si no es Justamente No existiría un sistema No estaría regido Digamos Por las reglas Sintáctico-gramaticales De un sistema Uno no habla Digamos En una Todo el tiempo Como en una Lengua diferente Al vecino Habla la misma Pero con apropiaciones Diferenciales Piénselo En términos muy prácticos Ustedes salen en la calle Hablen con el panadero Están usando El sistema Lengua ¿Hasta ahí estamos? Sí Ahora Ustedes Hablan Punto por punto En términos De la tonalidad La inflexión De la voz La cadencia La elección De las palabras Los ritmos Hablan exactamente Igual que el panadero Que su tía O que el tipo Que le viene a arreglar El control remoto No No Cada uno Tiene su El contexto De la conversación Y la persona Sí Pero al margen Acá de los contextos De la conversación Y de la temática En sí En particular Estamos hablando Acá de la apropiación Que se hace Del sistema Lengua Por ejemplo Pensemos en esto En términos académicos Tenemos que establecer Como una especie De jerga Que tiene Como cierto refuerzo En las cuestiones Más analíticas En terminología Un poquito más sofisticada Que es lo que es El habla común De la calle ¿Se entiende? Ahí es lo que decía Un poco la compañera Con el contexto Pero aún Dentro de un ámbito académico Hay una apropiación Diferencial O sea Cada uno Hace uso Del sistema Lengua De alguna manera Con rasgos distintivos Que le son propios Lo que pasa Que claro Estamos haciendo uso De una lengua Que es convertida Que es social No podemos hablar Cada uno Lo que queremos Porque sería Incomprensible No hay interacción social No podríamos establecer La comunicación mínima Es ahí Lo que se Que se Se va desarrollando Con el tiempo Y el espacio Sí, sí Eso De hecho Cuando Cuando ustedes Ya vieron Imagino que viene Por ahí La reflexión Cuando viene El tema De sincronía Y diacronía Y la relación Que había Con lo de Mutabilidad Y mutabilidad Estás hablando De eso Después Más vale Que el sistema Lengua Que por un lado Es inmutable En términos De la más hablante Y su relación Con el tiempo Justamente Desde una perspectiva Diacrónica Tiene cambios Estructurales Pero que se producen En términos Muy longevos Tienen que pasar Por lo menos Cuatro Cinco décadas O en procesos Más estructurales Más tiempo Para que una lengua Vaya cambiando Pero eso Eso lo vamos a repasar Un poquito más adelante Lo importante Es diferenciar Entre el lenguaje ¿Sí? Que es el todo La práctica social Del lenguaje ¿Sí? El proceso Del lenguaje De lo que tiene que ver Con el sistema Lengua Y lo que tiene que ver Con la apropiación Individual De cada hablante Que es el habla ¿Hasta ahí estábamos? Sí, profe Si a alguno le queda duda Piénsenlo en relación Por ejemplo Algún Ije Algún hermanita Y lo que sea ¿Qué ocurre ahí? Y empieza Bueno Si en caso Que yo tenga Un hermanito Hermanita Menor que yo Y empiezo A comunicarme A hablar con él Capaz Él va a hablar De otra forma De otra expresión Otra forma De decir las cosas El sonido Va a cambiar Pero va a haber Una comunicación Porque estaríamos Hablando en el mismo Lenguaje Como en el lenguaje Español Exactamente Porque apareces Haciendo uso De la lengua ¿Sí? De ese repertorio Que de alguna manera Te restringe Las posibilidades ¿Qué es un sistema? Claro Lo mismo que ha pasado Con lo que decía El pan El panadero Vamos a hablar Del mismo tema Que si yo Yo voy a comprar pan Pero vamos a estar Hablando en el mismo Lenguaje En español Caso contrario Sería que yo Empiece a hablar En inglés Y empiece a ver Una No se pueda entender Exactamente Porque implica Ya otro idioma Que si bien Tiene algunas Reglas En términos Estructurales Similar A la que puede ser Nuestro idioma La diferencia No solamente fonética De pronunciación Sino también De cómo utilizan Los verbos De cómo utilizan Los adverbios De todas las combinaciones Sintácticas gramaticales Hacen que no entendamos Son palabras distintas Se entiende Ahora Aún Por ejemplo Entre un inglés Y un estadounidense Que utilizan Básicamente El mismo sistema Lengua Las particularidades Del habla De un estadounidense Son bastante distintas A las de un inglés Y sin embargo Están utilizando La lengua inglesa También como es En distintas localidades Del acento Por supuesto Claro O el acento mendocino O el de acá De la provincia Sí Creo que no solo En el acento También Como en la jerga O en la palabra Claro Algunas palabras Que cambian Sí A eso se refería El profe Teórico Que dice Tanto el hombre Se produce por cultura Y no por instinto O sea Es por el ambiente Que lo rodea Más o menos Eso hablaba del profe Pero por supuesto Digamos O sea Nosotros Nacemos Ya nacemos Culturalizados Aún antes Antes de nacer Ya estamos Culturalizados Por un montón De prácticas culturales Que tiene la madre Y que de alguna manera Ya van No sé Cómo decirlo Ya van formateando Cómo va a ser Ese hijo Al salir O sea que Antes aún de nacer Ya estamos Culturalizándonos Y más vale Que el ambiente Sociocultural Es que define Nuestras prácticas Un montón de creencias Un montón de hábitos Un montón de ¿Vos tienes ideológica? Por supuesto Claro que sí Todas las formas De socialización Para que la escuela ¿Perdón? Entraría lenguaje Entraría lenguaje También Claro Exactamente Pero tengamos en cuenta También esto Como la lengua habla Es justamente La organizadora La que permite El tema de la metacognición Que justamente Que la lengua Se observa a sí misma Y se analice a sí misma Y se interprete Y se explique Y demás Es que a veces pensamos Que el único lenguaje Es el lenguaje hablado O en todo caso Escrita Un sistema de lengua La lingüística La lingüística Como disciplina Sin embargo Sabemos que hay Otros lenguajes ¿Sí? Digo esto Porque no es menor Porque justamente Fue una de las Grandes discusiones Que tenía El culturalismo Como tenía Que ponía A la lengua Como el sistema Al cual El resto De los lenguajes Que eran lingüísticos Tenían que ser ordenados Bueno Y había Unos grandes líos Pero eso Lo dejamos Porque es un tema Un tema que por ahí Se nos va a ir La clase En desarrollar Una idea completa Lo que sí es importante Es diferenciar Existe un lenguaje Que podríamos decir Es el todo integrado Caótico Heteróclito Digamos Que no es homogéneo ¿Sí? Que tiene Digamos Esa cuestión De variedad ¿Sí? Que tiene esa cuestión Digamos En algún punto Caótica Digamos De inexplicabilidad Y que dice eso Es decir Bueno Me encuentro con El sistema lengua Y el sistema lengua Me permite ordenar Los hechos del lenguaje ¿Sí? Me permite ordenar Los hechos del lenguaje Los hechos que son Complejos Que se manifiestan En términos de fenómenos sociales De interacción De práctica De proceso La lengua Me permite ordenarlos El sistema lengua El sistema Me permite ordenarlos ¿Y qué ocurre Digamos Con el habla? Bueno El habla es la apropiación Del sistema lengua Es la apropiación Individual De cada sujeto hablante ¿Compartimos un sistema lengua? Claro Y ahora que estamos Antes de irnos de eso ¿Qué ocurría Con el tema del sistema? ¿Por qué sistema? Y es por todos los factores Del lenguaje ¿O no? A ver Precisamos un poquito más Eso porque eso es como Muy general Y ambiguo Los usos Lo que hablaba Lo que hablaba recién Del tema de los usos Los usos Es la apropiación Los usos es el habla La apropiación individual Es el habla Yo estoy preguntando Por la lengua ¿Por qué sistema lengua? Porque se rigen Por determinadas reglas Y las sigue constantemente Como que se mantienen Perfecto Por más parte del código También Sí, sí Pero sin entrar En la cuestión del código Que en comunicación Hay unas cuantas polémicas Relación al tema del código Piensen básicamente Simplemente en esto Ustedes tienen Un sistema lengua Que está organizado Como decían Por una compañera Por reglas ¿Sí? Esas reglas ¿Qué definen? El modo en que hablamos No sé Un orden El modo en que hablamos Si uno lo piensa Como sujeto hablante Es ¿Qué sería? La apropiación El habla Claro, quizás como que Al hablar seguimos Determinadas reglas Que ya están en el lenguaje Pero capaz estoy Interpretando mal No sé Sí, sí Que están en la lengua Todas las reglas Sintácticas y gramaticales ¿Sí? El hecho justamente De El principio De arbitrariedad Y el principio De la anualidad ¿Qué están fijando? ¿Puede ser el uso De los verbos Y los tiempos verbales Y eso? Claramente Hay una regla Que establece Cómo se utilizan Los verbos Cómo se utilizan Los adverbios Toda la estructura Sintáctica La cuestión morfológica Todas esas son Las reglas De la lengua Pero aún Si fuéramos Más lejos Más hacia el interior ¿Cuál es la unidad mínima Del sistema lengua? ¿Un signo? Perfecto ¿Te acuerdas? La vía mínima Del sistema lengua Es el signo Un signo lingüístico No cualquier signo Profesor Sí Disculpe Pero está quedando Menos de un minuto Tenés razón Salgo Y entramos Entramos Nuevamente Por el mismo enlace ¿Te acuerdas? Perfecto Gracias